Aló, aló, aló galera, hola, parche, hola, parche, abrazos bien grandes, se les quiere ir de gratis, qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes, canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol. En el ya casi vacío, queda la gente de la logística, queda la gente de la televisión, queda la gente de la seguridad, estadio Atanasio Girardot, que hoy vivió una fiesta espectacular en la décima de Junior de Barranquilla, porque Junior de Barranquilla conquistó la décima. ¿Van a pasar muchachos? Hágale, pasen, no hay ningún problema, hágale, 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 aquí está la gente de la logística, ahí están, están haciendo su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, no hay ningún problema, háganlo ustedes muchachos, pasen por ahí cuantas veces quieran, relajaos, todo bien, después de que no me quite el micrófono, no hay ningún problema, porque ahí sí me deja sin trabajar, pero hagan su trabajo. Bueno, los muchachos ahí de la logística, de la televisión, están haciendo su trabajo. Entonces, les decía que este estadio vio con un marco espectacular, ya voy a hablar de eso, vamos a hablar de todo ya con más calma, la décima de Junior de Barranquilla. El tiburón llegó a los dos dígitos, solo estaba hace rato buscando Junior de Barranquilla, los dos dígitos, y lo logró, y lo logró en un dramático partido, en un dramático final, en definición con lanzamiento libre desde el punto penal, con un gol de Blacho, bueno, pero con sangre juniorista. Bueno, deje un like si a usted le gusta esta vaina, si no le gusta meta un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, opinen ahí en la caja de los comentarios, los queremos leer a todos, a los hinchas del DIN, a los hinchas del Junior, ahí en la caja de los comentarios, manifiestese usted, manifiéstese, hágase sentir, y suscríbase a este canal que es el número uno del fútbol de Colombia, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Voy a arrancar por la atmósfera, espectacular, yo he tenido la oportunidad gracias a esta profesión de estar en muchos lugares del mundo, en finales de Champions, en finales de Libertadores de Sudamericana, en eliminatorias, en campeonatos del mundo, estuvimos en Catar, que fue catalogado desde el punto de vista del espectáculo, el mejor mundial de toda la historia, y lo que hoy vimos y sentimos en este Atanasio Girardot, la verdad no tiene nada que envidiarle, y no es porque me quiera congraciar con los hinchas del DIN, no, de ninguna manera, de ninguna manera, pero si hay que reconocerle a la gente, hay que ponerle las medallas y colgarle las medallas a quien se lo merece, no hay que ser mezquino y quitárselas. El hincha del DIN se comportó, no 10 puntos, 500 puntos, y estuvo a la altura el espectáculo, el espectáculo, no estoy hablando todavía del juego, ya voy a hablar del juego y del título y toda la cuestión, de Medellín, de Junior, de la décima, en fin, no, el espectáculo estuvo a la altura de los grandes espectáculos del mundo, la previa, la pólvora, el recibimiento, el fervor, la pasión, a las afueras del estadio, la llegada del DIN, fue espectacular, brutal, 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 el mosaico en el estadio, llegó un instante en el que el estadio quedó blanco, totalmente blanco, del humo, bueno, de todas esas cosas, no, la pasión del hincha, del Medellín, ese fervor, ese entusiasmo, esa alegría con la que llegó a este estadio, absolutamente todo, absolutamente todo, en el entretiempo el espectáculo de luces fue también maravilloso, de otro nivel, de otro nivel, y yo he estado en muchas finales del fútbol colombiano, les quiero decir, en muchas, 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 cubrí en mi época de reportero en Wynn, en RCN, y la verdad, lo que vi hoy aquí fue de un nivel, vea, top, y nada que envidiarle a los grandes espectáculos del mundo, y Madeín, Colombia, Madeín, Medellín, entonces, hay que colgarle las medallas a la gente del Poderoso de la Montaña, a su logística, a su hinchada, a su dirigencia, hubo música, baile, de todo, porque la verdad, lo han hecho de forma espectacular, y hay que darle un aplauso, campeones en eso, campeones en eso, campeones en eso, incluso, me atrevo a decir que fue mejor el espectáculo de este partido que el de Barranquilla, totalmente, absolutamente, también, evidentemente, ese partido se jugó en la tarde, este se jugó en la noche, y se presta más jugar en la noche, pues, para el espectáculo, la pirotecnia, las luces, el show, etcétera, etcétera, listo, capítulo cerrado, felicitaciones, porque la dejaron bien arriba, nivel top, de la hinchada del DIN, de su organización, de su logística, para armar este espectáculo futbolero, después, el partido, en el primer tiempo, Medellín fue Medellín, y Junior fue Junior, Junior salió a buscar el partido, Medellín también, naturalmente, pues, estaba obligado, iba perdiendo, estaba en su estadio, había una inyección anímica tremenda, por toda esa atmósfera, toda esa mística, y Junior fue Junior, Medellín fue Medellín, Junior llegó tres veces, hay una increíble que paramos que era Marmolejo, otra en el palo, otra de fuera, que el arquero la manda al rincón, fue figura Mosquera Marmolejo, en el primer tiempo, y el palo salvó al Medellín, Medellín convierte un gol en un despiste de la gente de Junior, dejaron solo a Varela, y Varela metió un martillazo de cabeza atrás, un tiro de esquina, y Medellín llegó un par de veces más, entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que, ambos no traicionaron su esencia, y no traicionaron su ser, ni Medellín, ni Junior, Medellín empató el match, ya en el segundo tiempo, Junior arranca un poco frío, y Junior echando para atrás, no es muy bueno, Junior echando hacia adelante es bueno, echó para atrás, y Medellín asumió el control del partido, y al asumir el control del partido, pum, cae el segundo, y Medellín lo da vuelta, porque con el 2-0 ya lo daba vuelta, y el partido sigue, y Medellín tiene, y se pensaba, por lo menos eso estaba en el ambiente, que Medellín concretaba el tercero, y chao, definía la película, y llega un momento en el que el técnico del Medellín, el profe Arias, decide hacer cambios, muchos cambios, meter tres centrales, defensa de cinco, cuatro centrocampistas, para aguantar los últimos 15 minutos, y claro, Junior se viene, con lo que puede, no era muy claro Junior de Barranquilla, y aquí va a estar la controversia, por los lados de la gente del DIN, fue culpa del, fue responsabilidad del entrenador, haber hecho esos cambios, haber mandado el mensaje, listo, nos metemos atrás, y vamos a aguantar, a la uruguaya, a la típica charrúa, soportando, montando el autobús, o los jugadores, porque a ver, yo pregunto, si el técnico plantea, una línea de cinco, atrás, más cuatro, ¿por qué Blacho en esa jugada, en la jugada del gol de Junior de Barranquilla? ¿Por qué Blacho está solo? Y tiene, dispone de todo el tiempo y el espacio, para controlar, acomodarse, y ¡pum! sacar un zapatazo, ¿por qué está solo Blacho? Por eso, planteó el debate, y que los hinchas del DIN, respondan ahí en la caja de los comentarios, ¿de quién es la responsabilidad? O es de todos, del técnico que tomó una decisión, vamos a jugar de contra, vamos a meternos atrás, vamos a meter mucha gente atrás, y listo, cerramos esto, o de los jugadores, que el técnico arma, una estructura, para defender a lo ancho con mucha gente, y el equipo deja unos espacios tremendos atrás, cuando en teoría, debía haber gente ahí en esa zona, ¿el lateral por izquierda, o el extremo por ese costado? Bueno, ahí queda el debate, Junior de Barranquilla, tiró los restos, no había más, era a vivir o a morir, y Blacho, la mandó a guardar como era, sí, dispuso de mucho tiempo y espacio, pero también hay quienes disponen, de mucho tiempo y espacio, y la tiran por fuera, o patean mal, este no, este la clavó al rincón, y le dio, el empate en la eliminatoria, a Junior de Barranquilla, lo que es la categoría, es la categoría, ahí Blacho mostró categoría, así Blacho no haya estado muy conectado, no haya sido titular, de este Junior de Barranquilla campeón indiscutible, ahí mostró la categoría, y lo que vale, Vladimir Hernández, listo, y vamos a lanzamientos libres, desde el punto penal, y ahí llegaba, por lo que pasó en el remate del partido, creo yo, con más aire en la camiseta Junior de Barranquilla, y empieza Carlos Baca, la manda a guardar, el motorratón Torres la pierde, pateó mal, Mele al centro la paró, no es que le quite méritos a Mele, pero es que pateó muy mal el motorratón Torres, y de ahí en más Junior siguió, todos convirtieron, eficacia total, calidad absoluta, en los lanzamientos libres, desde el punto penal, patearon 5 y 5 convirtieron, y Junior ganó la décima, en pleno estadio, Atanasio Girardo, donde le viene bien ganar, al equipo barranquillero, aquí también le había ganado una final, a Atlético Nacional, y yo quiero, decir varias cosas, de Junior y después del Medellín, ya como colofón, ¿no? Junior, primero, hablo del plantel, del equipo, se, se, se lavó la cara, se reencontró con la hinchada, la hinchada estaba afligida, la hinchada de Junior, venía de golpe en golpe, venía, de dolor en dolor, por lo que había pasado, en el último tiempo, en ligas domésticas, en torneos internacionales, estaba muy apática, la gente del Junior, no le habían perdido el amor, porque el amor por un equipo, nunca se pierde, pero si estaban, distanciados, sentimental, y espiritualmente, del equipo, y se necesitaba, reconquistar, yo siempre, en mis comentarios, mandaba ese mensaje, lo primero, que tiene que hacer, Junior de Barranquilla, como club, le hace jugadores, cuerpo técnico, la misma dirigencia, es reconquistar, al hincha juniorista, porque le han dado, muchos golpes, y este equipo, lo reconquistó, no solamente, por el título, si Junior no gana el título, estaría diciendo, exactamente lo mismo, que este equipo, reconquistó, el corazón del hincha, de Junior de Barranquilla, porque, porque, hay una identificación, en la nómina titular, de este Junior campeón, seis, son jugadores de la costa, y esa sí se la ganó toda, Arturo Reyes, dele todos los, póngale todas las medallas, Arturo Reyes, porque se la ganó todita, él cuando llegó, dijo, necesitamos jugadores de la costa, y los empezó a traer, después se fue, llegaron, y vea, Junior gana con Balmer Pacheco, con Peña, con Fuentes, con Homer Martínez, con Carlos Baca, con Enamorado, seis de once, y en el banquillo, un técnico costeño, un técnico, de la costa norte, de Colombia también, que nunca había ganado Junior, con un técnico costeño, un título, y claro, eso de, eso, eso genera sentido, de pertenencia, eso genera feeling, eso genera afinidad, y eso lo recuperó, este equipo, esa afinidad, con el mundo Junior, Junior ganó en el mundo Junior, Junior ganó en su mundo este título, en su mundo, así, 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 en su mundo, con los suyos, con los suyos, no es que esté, sacando a Cariaco, a Didier, no, 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 pero estoy dando una significancia, de lo que es el sentido de pertenencia, el valor del sentido de pertenencia, y este equipo, logró eso, y logra el título, de esa manera, y en eso tiene mucho valor, Reyes, y lo otro, este equipo se rejuveneció, y eso le ayudó muchísimo, y en eso, yo sí creo que ayudó el Bolillo Gómez, y me lo dijeron de ahí dentro, del mismo Junior, yo lo corroboré, yo hice dos preguntas, Bolillo, Bolillo, limpió el vestuario, y rejuveneció el equipo, y me dijeron, limpiar el vestuario no tanto, porque quizá no había mucha necesidad, pero sí rejuveneció, Junior era un equipo muy veterano, y con Juan Cruz Real, quería jugar, a una cosa, muy exigente, desde el punto de vista energético, y bueno, el Bolillo sí llegó y rejuveneció, ayudó a que este equipo se rejuveneciera, y este equipo terminó, jugando con mucha energía, hasta el final, hasta el final, y ese fue un factor diferencial, de este Junior campeón, del fútbol colombiano, que encontró, su mejor cara, en la recta final, del campeonato, otros puntos fuertes, el uno y el nueve, Mele fue importantísimo, Carlos Baca, ni hablar, a todo señor, todo honor, y hay que quitársele el sombrero, a Carlos Baca, por lo que le dio a Junior de Barranquilla, 18 goles, 20 en el segundo semestre, una barbaridad, Junior, un equipo con mucha eficacia, con mucha energía, producto a la juventud, con un ataque veloz, explosivo, y reitero, volvió a tener sentido, de pertenencia, volvimos a ver, el mundo Junior, en todo su esplendor, felicitaciones, mis respetos, y que lo disfruten, y que se lo gocen, los hinchas, del Junior de Barranquilla, y Medellín, que no decaiga el ánimo, a la gente del DIN, Medellín hace rato, viene dando pasos, para una estrella, no desde este año, yo diría que desde el año anterior, Medellín viene abonando la estrella, se le ha escapado, le ha sido esquiva, pensé que era hoy, cuando ganaba, la tuvo ante Pereira, no pudo en penaltis, la tiene hoy, a falta de seis minutos, para que se acabe, le empatan, y después en penaltis no puede, pero Medellín está construyendo su estrella, ya de un tiempo acá, entonces el ánimo no puede decaer, hay que levantarse, hay que fortalecer, así como se levantaron, de la caída ante el Pereira, Medellín se levantó, para competir internacionalmente, para estar en Copa Libertadores, yo creo que, es menester levantarse ahora, y sé que lo van a poder lograr, sé que lo van a poder lograr, porque se está invirtiendo, en buenos planteles, Medellín reinvierte la plata que se gana, en mejorar su plantel, en mejorar su plantilla, en hacer una plantilla competente, competitiva, para el medio colombiano, y también está invirtiendo, en infraestructura, para darle a sus jugadores, las mejores condiciones, para que no se quejen, y no pongan excusas, sino que rindan al más alto nivel, y obtengan los títulos, lo está haciendo Medellín, tiene un proceso, y un proyecto, el poderoso de la montaña, entonces, por una derrota que es dolorosa, la gente salió, con un dolor tremendo, y uno entiende, el sentir del hincha del Medellín, claro, es doloroso perder en su estadio, cuando lo tienes ahí cerca, te lo sacaron del bolsillo, pero, pero el ánimo no debe de caer, la proyección no debe parar, la intención, de tener un proyecto fuerte, sólido, estable, grande, no debe frenarse, en el poderoso de la montaña, no, se debe fortalecer, creo yo, creo yo que se debe fortalecer, porque estas derrotas, lo que hacen es fortalecer el espíritu, y las ganas de superación, porque repito, Medellín está caminando hacia una estrella, ya se le ha escapado en dos oportunidades, pero este es un equipo, que tiene argumentos, para ser campeón, del fútbol colombiano, pasa que solamente gana uno, y el fútbol es como la vida, muchas veces va, por los caminos más inesperados, Medellín era el favorito, y yo se los dije, para esta final, y no pudo ganar, terminó ganando, Junior de Barranquilla, pero gente del medallo, que el espíritu no decaiga, hay que fortalecerse en la derrota, y hay que continuar, porque es muy lindo, el proyecto, que tienen, porque piensan en grande, ustedes piensan en grande, Medellín, hoy está pensando en cosas, en grande, y como equipo grande, en grande, en grandeza, y con grandeza, ese es el camino, por el que hay que continuar, porque tarde que temprano, la estrella llegará, y la séptima, se pondrá en el escudo, se les quiere de gratis, opinen ustedes, los quiero leer ahí, en la caja de los comentarios, un abrazo, y chao, chao, sí, chao, 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 parche.